¿Qué ha sido de Rebeca Smith? La ex-conductora de Telemundo comparte noticia después de nueve meses de silencio. El pasado mes de diciembre del 2022, Rebeca Smith salía de Telemundo, donde fue una de las conductoras y copresentadoras de programas claves como Al Rojo Vivo y también Hoy Día. Desde entonces, sus redes sociales han estado en absoluto silencio. La comunicadora se ha tomado un respiro hasta este fin de semana. A través de su perfil de Facebook ha compartido una gran noticia con la que ha alegrado a sus seguidores, ávidos de noticias por su parte. Una foto acompañada de un mensaje daba a conocer la buena nueva. Ya está ahí la segunda edición de mi libro. Lea el mensaje sobre su exitosa publicación, Good Gear Tournet Emotional Beach. Una buena noticia a la que muchos esperaban se sume otra, la de volver a verla frente a las cámaras contando la última hora. Por el momento, Rebeca no ha publicado más imágenes de ella, ni de su vida, ni de su familia, tal y como ella tenía acostumbrado a su público. Pero esa reaparición para anunciar algo tan positivo, ha llenado de alegría a quienes la siguen y la admiran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!